3, 4, 4, 3, 2, 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Pues eso, con mucha emoción, la verdad es que es mi primera vez como alcalde y estoy viviendo cada momento, pues eso, de forma muy intensa porque cuando uno es de aquí, es de la ciudad, lo ha vivido tantísimo desde el otro lado ver a todos tus vecinos con esta alegría, que seguramente es lo mejor de una sociedad cuando hay alegría, pues con mucha emoción compartida Nerviosa, estamos nerviosas y con ilusión Con muchas ganas de que empiecen ya las fiestas patronales que las esperamos durante todo el año Muchísimo, hay mucha gente y nos la vamos a pasar genial, ya lo sabemos Sí, con mucha ilusión porque es otra forma de vivir las fiestas de otro modo que no la habíamos vivido antes y pues son diferentes Pues la verdad que un día feliz ayer un día muy emocionante una noche divertida, larga y hoy una mañana feliz así que muy contento de estar aquí Pues sí, lamentablemente me iré esta noche ya porque mañana hay que estar trabajando pero la verdad que ha estado muy bien el fin de semana y volveremos al que viene Ya ayer ver la plaza llena, había el récord de sillas que se había hecho puesto nunca en un acto público en Alcañí más de 1.100 sillas, lo que significa que ya había unas 1.500 personas Ya la estampa de ayer junto con la de hoy, pues muy emocionado porque la gente está respondiendo porque si la gente está viniendo es que hay alegría, es que hay un estado de ánimo positivo es que hay ganas de pasárselo bien, de divertirse y eso es lo más satisfactorio para un alcalde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!